Pregunta número 34. Del libro Filosofía Rosacruz en Pregunta y Respuestas. Tomo segundo, de Max Heindel. Usted ha hablado de almas jóvenes. ¿No comenzaron todas esta vida terrestre al mismo tiempo? ¿O es que algunas proceden de una oleada de vida anterior? Respuesta. La explicación detallada de esta importante pregunta se ha dado en el concepto Rosacruz del Cosmos, particularmente en el capítulo sobre rezagados y principiantes, pero podemos decir brevemente que la oleada de vida humana que ahora evoluciona sobre la Tierra comprende cerca de 6 billones de espíritus. Actualmente alrededor de 1500 millones están encarnados, de modo que hay cerca de tres cuartos de la ola de vida humana en los mundos invisibles. A ciertos intervalos de nuestro desenvolvimiento habita la Tierra el 50%, revestidos de sus terrestres cuerpos físicos. También debe ser recordado que, además de estos, que pertenecen únicamente al rayo terrestre, existen otras huestes habitando Marte, Mercurio, Venus, y los otros planetas. Sin embargo, el total y vasto conjunto de espíritus virginales comenzó su evolución en nuestro sistema solar al mismo tiempo con una existencia semejante al mineral. No obstante, se originaron pronto diferencias. Se halló que algunos eran mucho más adaptables que otros y naturalmente progresaron más rápidamente que sus hermanos que se convirtieron en rezagados. Conforme avanzábamos a lo largo del sendero evolucionario, el número de precursores se hizo más y más pequeño, y el núcleo de rezagados aumentó proporcionalmente, hasta que ahora encontramos a los precursores de la oleada de vida humana evolucionando sobre la Tierra en el mundo occidental encarnados en cuerpos de tez blanca. Hablamos de ellos como de almas más viejas porque son más viejos en experiencia, mientras que las así llamadas razas inferiores, tales como los hindúes, los negros, los chinos, etc. pueden ser llamados almas jóvenes a causa de que son jóvenes en experiencia y desarrollo. Debe tenerse en cuenta, sin embargo, que esta es solamente la regla general. Existen muchas almas jóvenes atraídas al occidente por lazos de bondad y de servicio, o por el odio y el deseo de venganza debido a la asociación en vidas pasadas. También encontramos almas viejas nacidas entre las así llamadas razas inferiores con el propósito de ayudarlas a elevarse a un nivel superior. Por consiguiente, el color de la piel no es una indicación cierta de la edad del alma, así como tampoco el color de la cubierta de un libro revela su naturaleza. Debe ser entendido también que los términos razas superiores e inferiores y almas viejas y jóvenes no deben ser considerados de ninguna manera que reflejen o indiquen superioridad e inferioridad. Los señores de Venus y los señores de Mercurio, quienes nos ayudaron en nuestra evolución, son también espíritus pertenecientes a nuestra oleada de vida y se han desarrollado tan inconmensurablemente más allá de nuestra presente categoría que pueden mirarnos en la misma forma que un joven adulto mira a su hermanito o hermanita más pequeños. Del libro Filosofía Rosa Cruz en Pregunta y Respuestas. Tomo II, de Max Heindel.